Una Lining se parquea Ya sabemos de quién es, Héctor Batis es su nombre Luis Madri viene con él, en las buenas y en las malas A estos gallos han de ver Son de sangre sinaloense, y hoy se encuentran de parranda Seguido agarran la rebe, y gastan cuero de rana Aunque los mire muy fernes, no le tienen miedo a nada Se pasean por Culiacán En su Cherokee blindada, también le gusta volar Su padre le hizo un regalo, pa' levantar a violetas Ocupan muy poco tramo Héctor Iguala es tu padre, se amanece con la banda El señor es de valor, decidido y no se raja Es octubre 2003, fecha que hay que recordarla Y échale ganas plebada, que no le tiene miedo a nada Para aquel que no lo sepa, siempre andan bien preparados Héctor tu cuarenta y cinco Luis la nueve por un lado Arribangan donde quieran, eso ya está comprobado Luis es muy enamorado Héctor no sé que ya te harás Pura potranquita, fida Las que meten al corral La plebita que le gusta No la dejan escapar Ya se despiden los plebes Ya se van pa' Colorado Conocen bien el terreno En el que andan trabajando Héctor y Luis no se rajan Mas y son, se la han rifado Ganado Se la han rifado Conocen bien el terreno Conocen bien el terreno Si no quieres Si no quieres